¡Simba, Simba, Simba! ¡Aquí no más en la mejor FM! Bueno, pues ya tengo el gusto de saludar esta tarde al querido amigo Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Buenas tardes. Y a todos los muchachos de Simba. ¿Qué tal, querido Osvaldo? ¿Cómo estás? Habla Ismael Santiago, director del grupo Simba Musical. Emocionado, emocionado de poder hablar para todos los artistas de la mejor. Sobre todo, pues, para toda la gente trabajadora de Oaxaca que están pendientes de esta gran programación. Órale, ya tiene un rato que no. Nos saludamos de manera personal. Y, pues, yo creo que fue antes de que empezara la pandemia. ¿Cómo han estado? Pues la verdad, afortunadamente, bien, bien. Estamos con todas las precauciones de salud, evitando provocar contagios. Tuvimos dos eventos nada más este año, pero han sido con mucha precaución. Estamos nosotros al pendiente de los semáforos. Y, sobre todo, bueno, estamos muy activos en las redes sociales, compartiendo nuestra música, nuestros videos, nuestras fotografías de las giras que hacemos por América Latina. Y, bueno, para la gente, toda la gente ya sabe que Simba Musical es un grupo oaxaqueño, y la cual nos hicimos muy orgullosos de llevar la bandera de Oaxaca y de México por toda América Latina con nuestra música. Y, aparte, estamos cumpliendo 25 años de vida artística. Imagínate, Osvaldo, éramos unos bebés cuando empezamos con esto. ¡Órale! ¡25 años! Así es, 25 años. Fue en 1996 cuando inició esta aventura aquí en la ciudad de México. ¡Veis! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué lindo detalle! Estamos muy contentos. Pero esta vida de los 25 años de Simba Musical, no es nada más desde nosotros, también es gracias a ustedes, los locutores, los programadores, los promotores, los empresarios, y sobre todo el querido público que son los que nos mantienen en su gusto. Por eso Simba Musical cumple 25 años. Y con la bendición de ustedes, esperemos que cumplamos otros 25 más. Así es, pues han habido canciones a lo largo de estos años, pero una de las primeras que yo recuerdo que empezó a sonar en el gusto de la gente fue esta, ¿no? Efectivamente, este tema se llama Tanto Negro. Este tema fue el que nos abrió las puertas, digamos, a nivel profesional. Este fue nuestro primer tema que se escuchó en toda América. No se puede decir en América Latina, es toda América. Desde las ciudades latinas, desde Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Este tema lo grabamos en 1994, cuando en ese entonces nos llamábamos Los Diablos Locos. Dos a tres años después, en el 96, lanzamos el proyecto Simba Musical. Pero Canto Negro sigue siendo nuestra bandera, así como Asis de Amor y Siguiendo la Luna, y más de 200 canciones que hemos grabado en nuestra vida artística. Sí, efectivamente, y ya consolidados el tema que los marca como Simba Musical, Oasis de Amor. Así es, efectivamente, este fue el tema que dio a conocer la Simba Musical en América Latina, en Estados Unidos, y en Europa también, porque allá en España, sobre todo, hay mucha comunidad boliviana, paraguay y argentina que apoyan la Simba Musical, y que se basan en sus países para trabajar a Europa y se llevan la música de Simba Musical. Oasis de Amor, el señor Héctor Villa es una persona que confió su tema en nosotros, y le encantó la interpretación a él y al público también. Sí, Héctor Villa, que ya había tenido algunas experiencias con el Carro Show, con la canción Nadie como tú, por ejemplo, ¿no? Pues la verdad es un excelente compositor, es un gran amigo, y él está al pendiente de nuestra carrera. De hecho, en el nuevo disco de Simba Musical, vienen temas de Héctor Villa, siempre hemos hecho una buena mancuerna, y yo creo que para qué le buscamos más, ¿no? Y trabajar con compositores tan talentosos a funcionar en la carrera de Simba Musical, pues vamos a seguir con esa misma fórmula. La verdad, estamos emocionados, sabemos que la gente está en casa, pues aguardaditos, no hay muchas fiestas, pero pueden disfrutar de la música de Simba Musical a través de la mejor, y a través de nuestras redes sociales también. ¿La página de Facebook y las demás redes sociales de Simba? En Facebook nos pueden encontrar como Simba Musical Oficial, o como grupo Simba Musical. En YouTube nos pueden encontrar Simba Musical TV, y en Twitter nos pueden encontrar como arroba Simba Musical. Y para toda la gente que quiera música del grupo, pueden pedirlo a través de nuestro WhatsApp, y que es el 554604-6598. La verdad, estamos muy emocionados, estamos emocionados, Osvaldo, porque tenemos una súper, súper sorpresa a todos los radioescuchas de la mejor, a todos los radioescuchas de la mejor. Me gustaría que tú la mencionaras, Osvaldo. Pues mira, te lo voy a poner, de hecho ya lo estamos manejando al aire, pero por si alguien no ha captado cómo está el asunto, de esto se trata. Ahora nos llevarás a todos lados, con la gorra oficial de la mejor 101.7, que Simba Musical tiene para ti. Simba Musical. Quédate conmigo, yo te quiero, tú eres mía. Marca, camina, ubica la regaladora, o síguenos en las redes sociales, y ponte la gorra de la mejor y Simba Musical. Con la gorra oficial de la mejor 101.7, tú vele a los éxitos, 101.7, la mejor. Pues iniciamos una promoción muy buena para nuestro radioescuchas, para los seguidores de Simba Musical. Pues ahí está, ya estamos compartiendo con ustedes. A lo mejor no habían tenido oportunidad de escuchar cómo había quedado el promocional, pero de esa manera es como estamos difundiendo este ya próximo obsequio que tendremos para nuestro auditorio. Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos con la mejor que estén en el lance para poder llegar a todos los radioescuchas. Es un bonito detalle al nombre del grupo Simba Musical para los fieles seguidores de la mejor. Así es que toda la gente que esté en sintonía de esta gran estación estén muy pendientes de las rutas que van a ser las cañonetas oficiales de la mejor donde van a estar regalando la gorra oficial de la mejor de Simba Musical. Y por supuesto, no, nunca le corten a la conexión con la radio porque tenemos más sorpresas más adelante y ya iremos mencionando por lo pronto. Bueno, estamos felices de poder estar en comunicación con ustedes a través de la mejor, a ti Osvaldo, a Arturo y a todo el equipo de la mejor por siempre, siempre apoyar a Simba Musical. Pero estamos muy agradecidos. Todos los agradecidos somos nosotros y a nombre de todos los radioescuchas muchas gracias por acordarse del público, por compartir estos obsequios que bueno, yo sé que a ustedes les encantaría la idea de que anduviéramos aquí cuatorreando en la regaladora como hemos hecho en otras ocasiones con las promociones pero pues por ahora no será posible, esperamos que pronto pues ya podamos tener esa oportunidad de convivir de manera directa con el público, con la gente que es fan de Simba Musical y los seguidores de la mejor FM. Fíjate que tenemos una tira programada para el 26, 27 y 28 de noviembre vamos a estar en la Mixteca pero específicamente el 27 en un evento privado en el Jutla, Oaxaca entonces podríamos aprovechar y saludar a la gente linda que sigue a Simba Musical. Estábamos muy emocionados con la idea de hacer eventos por el 25 aniversario pero pues se presentó la pandemia y se pararon todos los planes pero tenemos nosotros esa idea de celebrar con todo el público y con los medios de comunicación los 25 años de Simba Musical porque no tan fácilmente se cumple 25 años significa esfuerzo, trabajo, constancia y vivir muchas situaciones a veces negativas pero pues de eso no nos acordamos, nos acordamos de las cosas buenas como es el cariño que nos brindan ustedes y sobre todo ustedes, los radioescuchas que son fieles seguidores de la música de Simba Musical y por supuesto de la mejor FM. Bueno pues transmítenle un abrazo cálido fuerte a cada uno de los integrantes de Simba Musical por estos 25 años y en agradecimiento también por esta promoción que ya estaremos arrancando muy 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 pronto muy en muy pocos días horas casi ya para salir a las calles y hacer la entrega de estos obsequios. Qué padre, qué emoción la verdad a la gente de la mejor no se desconecte estén al pendiente de las rutas como ya lo mencionaba y bueno gracias, les voy a extender tu felicitación a todos los muchachos de Simba Musical si tú me permites puedo mencionar cómo está conformado el grupo Por favor, adelante. Bueno, por principio de encuesta, como dice el burro por delante Don Diego Ismael Tantiago, director del grupo, fundador, cofundador Salvador Pélez, percusionista y cofundador del grupo director también Mauro Montes, vocalista cofundador del grupo Pablo Iviarte, vocalista Martín Gabó en el bajo Gerardo Tobar en la batería Rafael Vicente en el saxofón y en el acordeón y Rodrigo Rosas en el teclado y por supuesto un gran equipo de staff que está detrás del equipo de Simba Musical Qué bien, pues a cada uno de ellos muchas felicidades por este aguante y hay que seguir con la mirada puesta hacia el éxito Claro que sí mi querido Osvaldo pues la verdad bien emocionado esto nada más fue una calentadita de lo que se viene estén al pendiente de toda la promoción de la mejor FM porque siempre consiente a todos los radioescuchas por ser fieles, fieles seguidores de la mejor Muy bien, y también vamos a estar muy al pendiente para las próximas fechas en donde pues ya se tiene agendada la presentación de Simba Musical deseamos que se lleven a cabo con todas las medidas yo creo que para esas fechas que mencionabas pues sí, todavía nos seguiremos cuidando y que continúen las giras posteriormente porque ustedes tienen mucho público en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos donde hay mexicanos que gustan de la cumbia ahí va a estar siempre presente Simba Claro, por supuesto sobre todo a los paisanos que viven en Nueva York a los paisanos que viven en Los Ángeles cada que va Simba Musical para Estados Unidos nos encontramos a los paisanos para nosotros nos da mucho gusto somos como un enlace con la patria porque cuando estamos en el extranjero nos da mal de patria pero imagínate llevar la música y recordarles momentos bonitos de México eso es padre y bueno, nosotros tenemos muchos eventos ahorita en puerta pero todos son con precaución sanitizados sanitizamos instrumentos, micrófonos la gente tiene que ir con tapabocas no lo tomen en la ligera todavía no luchamos esta batalla así que más nos cuesta tener el tapabocas usar desinfectantes y todo lo necesario para no hacer más grande este contagio es correcto pues algo más que quisieras agregar querido amigo Ismael querido Osvaldo pues yo lo único que puedo agregar es darte las gracias a ti a Arturito Vázquez y a todo el equipo de La Mejor por esta oportunidad de poder hacer equipo de trabajo y sobre todo a los reescuchas y desearles que tengan una excelente, excelente excelente y exitosa vida yo soy Ismael Santiago director del grupo Simba Musical no se desconecten están en La Mejor de Oaxaca gracias, un abrazote y como siempre les he dicho La Mejor FM es la casa de cada uno de ustedes claro que sí hasta luego Osvaldo hasta luego gente soy Ismael Santiago hasta pronto Simba Musical